Nos vamos a ir con Michel, que ya está con los mayores que están aquí celebrando esta noche espectacular de fiesta en homenaje a ellos en la caseta municipal. Michel, muy buenas noches. Muy buenas, Alfredo. Estás en tu salsa. Estoy en mi salsa. Lo que pasa es que hemos venido corriendo, corriendo, corriendo del centro de la Batalla de Flores. Luego me cuentas. Hoy iba a traer dos claveles, pero es que han llegado niñas más bonitas que todas las cosas y me han dicho, no hemos pillado ninguno, Michel. Vale, si es por eso, has hecho lo que tenías que hacer. Además, iba con la firme intención de traer los claveles. Has hecho lo que tenías que hacer. Mira, tengo una historia, no sé si te acuerdas del año pasado, que entrevistamos a cuatro parejas que además se visten igual. Ah, sí, yo también me acuerdo. Pues este año han hecho lo mismo. Míralas, qué bonitos son. Mira, ahora lo voy a ver. Es decir, faltan dos que se han ido a fumar. Ay, los vicios. Pero aquí los tenemos. Los lunares, los lunares de Francia. Míralos. Aquí los tenemos. Esto viene de Francia. Faltan los otros, ¿no? ¿Cómo se llama usted? No sé. ¿Y cómo se llama aquí el amigo? Paco. Con los años repiten ustedes, con ese look. Vamos cambiando. El look lo vamos cambiando. Tenemos nuestra secretaria, que es la que nos dice... ¿Quién es la jefa? Ella, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa. Lo llevé a hablar con la jefa. Porque la jefa... Hay que hablar con ella. Claro, vamos a intentarlo. Uy, 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 uy. A ver. Que llego la jefa. Hola, jefa. Vamos a ver. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen. ¿Y usted? Maruja. ¿Y por aquí cómo se llama usted? Aquí. ¿Cuál está una? Antonia. Vamos a ver. ¿Esto cómo se organiza todos los años? ¿Cómo es esto? ¿Usted habla con la amiga, con la hermana? ¿Cómo habla? Estamos muy unidas. ¿Pero cómo lo hacen para el tema de la vestimenta? Pues... Se lleva la ciudad de este año, se llevan los lunares, pero me pongo lunares, ¿no? Claro, por supuesto que la luna es la moda. Ajá. Según vayan saliendo los modelos, pues así vamos diciendo. ¿Y los hombres dicen que sí a todos o no? Los hombres, todo lo que le ponemos nosotros, lo aceptan. Y ahora que no me escuchan ellas, las complicadas son las mujeres, ¿a que sí? Pues sí somos un poquito más complicadas. Digo, ¿que te ponen pega a ella o no? Sí. Sí, un poquito. ¿Seguro? No, que nos pone donde quiere ella. ¿Usted? Confía mucho en mí. Ah. Y entonces... Y ahora cuando tú me dices que haces tú toda la ropa, entonces ya me quedo loco. No. No la haces. No la hago, no. La arreglo. La arreglo. Ah, yo sabía que tú hacías algo. Y entonces tú la arreglas y ya te digo, ¿y ahí no se puede encajar ya? Yo la arreglo el pelo. Ajá. Y lo que falta es que están fumando, ¿o puede ser o qué? Pues claro. Ah, y el vicio, madre mía, ese vicio es muy feo. Y tiene usted la primera intención de cenar bien, estar a gusto en este homenaje al mayor y luego bailar un poquito, ¿no? Claro. El baile que nos parte. Claro. ¿Los bailes también se ensayan o no? No, nosotros ya lo traemos ya en la sangre ya al baile. Tío, como siento preparar con la vestimenta y abajo también la hacían con el baile. Qué va, eso ya lo vivimos ya. ¿Y qué buscan algún paso doble o algo o no? Nos gusta todo. ¿Todo? Todo, todo. Hasta el coyote te bailo. Hasta el coyote dax. Voy a hablar con las otras dos, muchas gracias. Voy a hablar con las otras dos que se me cabrean, ¿vale? Me voy con las otras dos. ¡Uy! ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo me voy a convertir a tradición, ¿eh? Todos los años, ¿eh? Todos los años, que no falte. Es que venís muy maquiados. ¡Mira, han venido los nuevos! ¡Han venido, han venido los últimos! Hay que seguir parando. Eso está, mira, se van a sentar y todo, mira. Entonces, estos que se asientan, ¿son buenos o son malos? Bueno, son buenos. Se maneja bien. Se maneja bien. Voy a ver si hablo con ellos. Te pongo el pinganillo si no escucho nada. ¡Uy! A ver. Los últimos llegan. Que os voy a poner, os voy a poner falta. ¿Qué ha pasado? Hemos ido al servicio, al servicio, al cigarrillo. O han puesto verde. O han puesto verde. Nada más que criticar. Lo sé yo, claro. Y estamos de lunares. Estoy de lunares. Ya me han dicho que este año habéis puesto un montón de pega. ¡Ah! ¿Pega por qué? Por la ropa, ¿eh? Ah, bueno. Estima que son del mercadillo. Estima que son del mercado, también los ponen pega. Mira, pero somos felices. Somos felices porque estamos todos juntos. Y a la pasaría. Y es una familia, de verdad. Estupendo. Os dejo ya, tomé tranquilo. Todo el año cosiéndole la camisa. Todo el año. Eso dice, ¿no? De mentira. De mentira. Bueno, y hablas por aquí también con mamas mayores que están por aquí. Hola, muy buenas. ¿Cómo se ve usted? Yo, en carna. Esta es la historia. Como vienen tan maqueados, siempre lo entrevistamos. Se tiran todo el año preparando nada más que para que lo entrevistemos. Esta gente. ¿Cómo se está pasando usted? ¿Bien? Yo es la primera vez que vengo ahora aquí. Es la primera vez porque me han invitado mis amigas. Le ha dado la invitación y me la ha dado a mí. Muy bien. Mira, el regalo rebote siempre viene bien. Es la primera vez. Es el que gusta el primer año. ¿Usted cómo se llama? Mercedes. Mercedes. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué barrio? ¿Pero de qué barrio? El Zapillo. El Zapillo, buen sitio. Claro, qué onda. ¿Ustedes qué saben más que yo del tiempo? ¿Vaya a ver esta noche, no? No, ni gotas. Ni gotas, ni gotas. ¿Ni gotas, no? No. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, pero no... No cae. ¿No cae, no? El chaparroncillo, pero ya está. Y otra cosita más, ya les dejo, cena tranquila. ¿Van a bailar mucho o no? Baila mucho. ¿Todo? Primero a comer. Primero a comer, claro. Sí, claro que vamos a bailar mucho. Bueno, pues que lo pasen muy bien, ¿vale? Igualmente. Páselo muy bien. Bueno, pues Alfredo, creo que te he perdido con el tema este del movimiento. No sé si que he hecho. Estoy aquí. Ahora, ahora. Estoy aquí. Ahora, eso. No, si es que te había perdido la yo. Ah, vale, vale. Que nada, que ya me verás tú ahí en la Batalla de Flores batallando y luchando. Y hasta he bailado, fíjate. No me digas. Está bailado. Sí, sí. Lo hemos dado todo. Bueno, luego te veremos. Luego te veremos. Tampoco te asustes, ¿vale? No, no. Estamos curados de espanto. Mira, alguien está cumpliendo años aquí en la fiesta de los mayores. ¡Vuelvo contigo! ¡Vuelvo contigo! Ahora, Michel, hasta ahora. ¡Ahora!